Buenos días, mi nombre es Kenny Carcella y hoy les voy a exponer sobre la Revolución Federal. ¿Qué fue la Revolución Federal? Fue el enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Está considerado como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso para Venezuela tras su independencia. Eran conocidos con el nombre federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran sus reivindicaciones principales. Causas. Entre las principales causas que señalan para que se diera la guerra federal están la continuidad de la misma estructura social y economía de la colonia, la conservación de la esclavitud y latifundios y el predominio de la clase propietaria en el poder. Todos estos factores forman parte del discurso político de los liberales quienes supieron capitalizar el descontento social. Los personajes más importantes, porque fueron líderes de la Revolución Federal, fueron Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón. Motín de San Carlos. Ocurre tras la victoria de Ezequiel Zamora en la Batalla de Santa Inés, donde sitió y finalmente tomó varinas. Ocho días después, seis mil federales partieron a Caracas tras tomar Guanare y empezó el asedio de San Carlos el 3 de enero de 1860, terminando tras una semana de combates con la rendición de la urbe. Pero durante el mismo día, Zamora fue asesinado el 10 de enero cerca de la ciudad, siendo sucedido por Juan Crisóstomo Falcón. La Revolución Azul. Fue una insurrección armada en el contexto de las guerras civiles venezolanas sucedidas durante el siglo XIX, entre 1867 y 1868. Mediante esta rebelión, diversos grupos políticos y regionales derrocaron al presidente Manuel Ezequiel Bruzual, sucesor interino del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, quien había renunciado tras presiones populares. Estas acciones militares fueron la conclusión del largo conflicto político que enfrentaron diversos sectores liberales y el gobierno de Falcón. Sus principales personajes fueron Juan Crisóstomo Falcón, Manuel Ezequiel Bruzual y José Tado Managas.